Bien, en este momento estoy en el barrio Yaguarrincón, en el barrio Yaguarrincón, por calle Posadas, estamos aquí, presente. Bien, en este momento estoy en el barrio Yaguarrincón, aquí por calle Posadas, y estamos haciendo, recorriendo los barrios para establecer el reino de Dios, para que Dios se glorifique en este barrio. Yo tengo entendido que aquí, en este lugar, bueno, hubo durante años práctica de magia negra, magia blanca, y también tengo entendido que aquí una persona se quitó la vida hace un tiempo, o intentó quitarse la vida. Aquí vamos a tomar el barrio del Yaguarrincón, un barrio donde, lamentablemente, muchas cosas malas han ocurrido, y es más, aquí en este lugar también predomina la venta de drogas, hay mucha gente que está metido en el narcotráfico, también sabemos que aquí, en este barrio, lamentablemente hay muchas personas que están con el tema de la adicción del alcohol, pero en el nombre de Jesús venimos aquí a tomar este lugar, a romper todas estas maldiciones que, durante años y maldiciones generacionales, que han llevado a este barrio a vivir situaciones negativas. Y aquí estoy presente para pedir a Dios, vamos a orar para que Dios se glorifique en el barrio Yaguarrincón, y Dios se va a glorificar. Quiero contarles que Dios está actuando a nivel mundial, y Dios en su palabra habla claro en Colosense, que dice que la fornicación, las prácticas de maldades, y sobre todo la avaricia, que es pecado e idolatría, esto hace que se derrame la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Y es lo que está pasando en el mundo, vemos como Venecia allí en España, donde le han dado rienda suelta a la fornicación, a todos los pecados, y la ira de Dios se manifestó allí en Venecia, España, y lamentablemente hay personas muertas. También Dios ha derramado su ira sobre Puerto Alegre, donde también hay una gran inundación, donde estuvo bajo agua, y así se practica mucho la Umbanda, Quimbanda, todas esas prácticas que Dios aborrece, y también el tema de las inmoralidades sexuales, y tantas cosas donde esto provoca la ira de Dios. Así que estamos aquí para invitarles a todos los cruzucuateños y a todo lo de este barrio, que no sean hijos de desobediencia, como dice la palabra, sino que seamos obedientes a Dios y aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Por ello ahora, teniendo en cuenta que hoy es viernes, y todos los viernes en distintos lugares del mundo, la gente busca los demonios, las invocaciones a través de velas negras, rojas, a través de las invocaciones a las orillalos, o yun, donde hay tambores y buscan las incorporaciones de demonios, y todo esto trae maldiciones. En este momento vamos a orar por este lugar, para que Dios se glorifique y Dios bendiga a cada familia de este barrio. En el nombre de Jesucristo vamos a orar y vamos a decir, Padre del Cielo, Padre Grande, Dios Todopoderoso, pedimos que su reino venga a Dios y se manifieste en este lugar. Pedimos que usted sea Dios obrando, Señor, y que todo su ejército venga a Dios, Señor, para destruir y derribar toda obra satánica, toda obra de maldad, toda obra de idolatría, toda obra en el nombre poderoso de Jesús, toda obra de narcotráfico, toda obra de drogas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Arrancamos de raíz, Dios, Señor, todas estas maldiciones que lo único que trae es enfermar la sociedad, llevar a los jóvenes a la delincuencia, llevar, Dios, Señor, a la destrucción. Por eso en el nombre de Jesucristo oramos por este barrio, oro por este barrio para que usted se glorifique, para que usted venga, Dios, Señor, a habitar. Venga a nosotros su reino y se haga su voluntad, así como se hace en los cielos, se haga aquí en este lugar. Padre, te pido por cada familia, Dios, Señor, de este barrio, para que usted esté tocando sus corazones, su mente, su espíritu, Señor, para que usted le haga entender a través de su Espíritu Santo que usted los ama, que usted desea que todos vengan al encuentro de Jesucristo y acepten la salvación que nos ofrece. Por eso en el nombre de Jesucristo, Señor, pido ahora, Dios, Señor, tu bendición, arranco de raíz toda maldición que sea establecida en el barrio de Yaguarrincón, lo arranco en el nombre poderoso de Jesús y planto aquí en el nombre de Jesús, planto la bandera de Jesucristo, planto, Dios, Señor, para que sea usted quien esté reinando, Dios, y reprendo toda obra de hechicería, brujería, toda obra de macumba, toda obra, Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pido también, Dios, Señor, porque esta tierra, Dios, lamentablemente, ha sido maldecida, Dios, Señor, por algunos homicidios, algunos, Señor, Padre, gente que también se han quitado la vida, para que usted sane esta tierra, sane, Dios, Señor, este barrio, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te pido, Dios, Señor, ahora, tu bendición para que traiga un renuevo, Señor, para que traiga un renuevo en este barrio, para que realmente, Dios, sean prosperados, primeramente, el alma de las personas, sean prosperados, Dios, Señor, su espíritu, para que puedan alcanzar la salvación, la paz, el gozo, el bienestar espiritual, Dios, y luego, Dios, sean prosperados también, Padre, económicamente. Señor, tu presencia esté aquí ahora. Gobierna sobre este barrio, te lo pido y te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.